Buenas tardes, creo que ya sabemos todos, vamos a dar inicio efectivamente, hay mucha expectativa por esta reunión de evolución, así que les comento, vamos a iniciar con la presentación de este lado, el mensaje de bienvenida y por supuesto un corte de listón y la revelación de la placa, este centro de los latinos. ¿Qué pasó amigo? ¿Qué pasó? No, 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 no. No, 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 no recordando precisamente aquella mañana del 25 de enero preside obviamente esta remodelación el arquitecto Rodrigo Luis Arredondo López presidente municipal constitucional de la heroica e histórica ciudad de Córdoba gracias señor presidente como les comentaba obviamente a todas las autoridades que tendremos la oportunidad de saludar y de obviamente escuchar sus mensajes a continuación el presidente municipal dará este mensaje efectivamente señor este mensaje para obviamente hacer el corte de listón la revelación de la placa y por supuesto dar recorrido por las instalaciones adelante señor presidente buenas tardes a todas, a todos como siempre un gustazo que estén aquí con nosotros gracias a mis compañeros regidores que ahora quedaron aquí detrás de la ventana regidoras y regidores muchas gracias por acompañarnos a todos los medios de comunicación también un agradecimiento muy grande a cada uno de los compañeros de trabajo de este equipo de trabajo que han estado estos últimos meses trabajando muy arduamente en esta obra a cada uno de las amistades también que de manera personal y sin ningún cobro y sin ninguna espera de algo simplemente han venido a apoyarnos, ayudarnos a poder dar un granito de arena en esta obra que es tan importante para esta administración por supuesto para los niños, las niñas de aquí de la ciudad de Coauti con motivo del sismo del 2017 y después de la pandemia del 2021 las instalaciones de la presidencia municipal fueron trasladadas a la guardería infantil Eva Sámano de López Mateos esta decisión privó de este espacio a niñas y niños hijos de trabajadores que recibían este servicio de manera cercana a los centros de trabajo desde entonces estos niños y niños transitaron por diversos lugares en condiciones inadecuadas la administración municipal 2022-2024 ha revertido esta decisión considerando que el centro de atención más importante son las niñas y son los niños no podemos aspirar a construir una sociedad mejor y diferente si nuestros niños no crecen y se desarrollan en condiciones dignas que les permitan tener perspectiva de una vida mejor es por ello que el día de hoy el gobierno municipal y el DIF reinauguramos este centro de desarrollo infantil con nuevas instalaciones con lo necesario para que nuestras niñas y niños aprendan en condiciones diferentes agradables amigables y por supuesto placenteras felicito a mi querida esposa Araceli García por el empeño y dedicación para la realización de esta obra y de veras como se ha empeñado me ha tenido pero de veras asorrillado con esta obra y las otras dos que pasaremos más adelante ella y el DIF dejan acreditado su acentrado amor para las niñas y niños de Coautla este es un legado que perdurará por muchos años para beneficio de las niñas y niños que concurren a este centro y desde luego para las madres trabajadoras esta obra para el gobierno municipal constituye la mejor inversión porque es la educación la llave para reconstruir la sociedad que tanto necesitamos seguiremos apostando a la educación es el compromiso que tenemos el cabildo municipal que están aquí con nosotros para poder otorgar de más y mejores obras a favor de las niñas el rescate de los espacios públicos también para poder evadir y poder bajar estos índices de inseguridad que mantenemos por supuesto para hacer posible una convivencia pacífica y armónica de la sociedad seguiremos adelante con el programa de restauración de las instancias infantiles y tenemos la convicción que lo más importante de la sociedad son los menores y las familias felicidades y enhorabuena ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Viva la presidenta de mí! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la presidenta de la Celi! ¡Viva! ¡Rai porra! ¡Raceli! ¡Qué bueno! ¡Así, caballeros! Efectivamente bueno está está ahora que tenemos paso a la revelación de esta placa conmemorativa acerca de este día efectivamente por parte de Sandra Luz Hernández Ordóñez jefa de departamento de inclusión y equidad y educación inicial y por supuesto la presidenta del sistema DIF municipal la doctora Arceli García Garnica estamos en cuenta regresiva como lo habíamos comentado de aquel 25 de enero y hoy estamos en 5 4 3 si me ayudan 2 1 0 0 damas y caballeros está el aplauso fuerte para esta culminación esta remodelación de este centro educativo infantil Eva Sámano de López Máquedos por supuesto ahí están las fotografías para dar testimonio de esta obra procederemos a continuación al corte del listón inaugural para proceder al recorrido de las instalaciones gracias Es que el espacio está muy corto. En la foto nada más salen cuatro, no hay que saber que se haga para atrás. Viendo enfrente por favor. También agradecemos una vez más a las madres de familia, a los niños que se encuentran por aquí. Gracias. 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 Vamos. Gracias. 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 Si encomend decir que para iniciar estos 10 actividades contamos ya con la cantidad de 20 alumnos. El espacio, eh, este espacio sobre todo tiene mucha relevancia porque fue un espacio que se remodeló. El estado anteriormente no se encontraba así. El espacio se amplió más y por lo mismo tenemos una mayor capacidad para acertar a más pequeñitos. toda la movilidad ya ha puesto bien de acuerdo a las edades de los pequeños los colores que podemos utilizar en las aulas los tamaños y de este lado tenemos lo que son los sanitarios sanitarios que son para niñas para niños si gustan acercarse a la ciudad si tenemos tenemos sanitarios para niñas para niños y todos han sido adecuados de acuerdo a las edades a las estaturas a los centímetros muy 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 detalladamente para todos bien muchas gracias 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 les damos la bienvenida esta es nuestra área de enfermería esta es la área de enfermería espacio creado para proporcionar atención de una manera individualizada la atención de primeros auxilios llevar estadística de peso y talla de los alumnos prevenir y detectar y dar seguimiento a los problemas de salud que se identifican durante la jornada escolar como ven nuestra instalación de enfermería igual que de poco en el mobiliario que es necesario para la parla y de este lado también tenemos un sanitario que lo podemos utilizar para desunos de emergencia esto es un sanitario de la $1 la resistencia de este lado y el mobiliario que es al igual que es está preértico sí sí vamos a que ver que pasa ¿qué? sí ¿Qué se va a hacer? 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 Tenemos la aprobación de un dictamen eléctrico, la cual es una instalación eléctrica nueva, que no hay riesgo ninguno para que los niños permanezcan dentro de las instalaciones. También contamos con el dictamen estructural, por ser un edificio también ya de años, ya fue aprobado y fue autorizado y reforzado. Por lo tanto, podemos tener un lugar seguro para que los niños puedan entrar y ante cualquier siniestro los niños están seguros. Entonces, por otra parte, contamos con el dictamen de protección civil, el cual fue dirigido por los expertos de parte del ayuntamiento, que nos ayudaron con mucho esfuerzo a poner el extintor en cada lugar, cada punto de reunión. Nos ayudaron a tener todos los señalamientos para que tanto los niños como las personas que puedan venir, como las maestras, puedan tener conocimiento de qué hacer en caso de alguna emergencia. Tomamos una capacitación de uso de extintores por algún caso de algún siniestro y también ya contamos con una capacitación por parte de la Cruz Roja, en donde lo tenemos todos los... el personal que trabaja para el CADI, que es de primeros auxilios pediátricos, el cual nos avala que cualquier situación que pase de una emergencia con la de un niño, en lo que llegan los paramédicos, podemos actuar frente a ellos. También contamos con lámparas que son especiales, que nos indicaron parte de protección civil y contamos también con detectores de humo. Algo específico que tenemos que tener para cualquier situación de algún incendio o que se empiece a producir alguna flama, esto nos va a avisar y es donde tenemos que llegar rápidamente y usar los extintores como ya aprendimos a usar. Entonces, bueno, eso ya, junto con todo eso, ya cumplimos con la cédula rápida, lo que quiere decir que solamente faltaba hacer la inauguración y los niños ya pueden ingresar porque el lugar es seguro. Muy bien, y así es. Nuestra cocina va a dar atención a lo que es el comedor 1, que se encuentra del lado derecho, y al comedor 2, que se encuentra del lado izquierdo. Podemos pasar por aquí para irnos al área final, ¿no? Gracias, gracias. Pasamos al área final, que es donde se encuentra el cuarto de blanco, los sanitarios para las docentes. Si gustan, pasan. Ok, este es nuestro cuarto de blanco. Todo lo que tiene que ver con el personal de intendencia, los lavaderos, los recursos para la limpieza, las escobas, los detantes para colocar los materiales. Para que se vengan a despacito, para que se vengan a comer, ojalá y lo cuiden, porque está bien bonito. Sí, pues por parte de nosotros, sí, salida de emergencia. Y por último, sería nuestra salida de emergencia, que conecta con lo que es el lado de la llameda. Y pues parte de protección civil fueron los puntos de reunión que ellos nos adecuaron. Y aquí damos a la alameda por cualquier cosa rápido. Y aquí damos a la alameda por cualquier cosa rápido. Agradecemos nuevamente su presencia. Y les pedimos su comprensión porque, de verdad, que hay muchísimas personalidades e invitados especiales. Todos son especiales en este día. Así que, por favor, por ahí, si no nombramos a alguno, no se lo vayan a sentir, por favor, ¿ok? Después, por supuesto, daremos estas palabras especiales. Adelante, por favor. Listos. No sé si se dieron cuenta, pero los primeros que agradecieron este lugar, por supuesto, fueron los niños, que inmediatamente... Vamos a darles un aplauso a los niños, a las madres de familia, que obviamente son beneficiados. Nuestro lugar. Llegaron inmediatamente a los cuervos. Seguramente cada uno de los que están presentes tiene esta imagen del antes y del después. Por supuesto, muchas personas nos comentan que ha quedado hermoso, se ve, huele a nuevo, y es obviamente responsabilidad de todos cuidar que así permanezca. Damas y caballeros, todos y cada uno de ustedes son importantes. Permítanme saludar en esta tarde, por supuesto, a nuestras autoridades municipales, que se encuentran con nosotros, el maestro Cristian Campos Contreras, jefe de oficina de Presidencia Municipal. Gracias. No se preocupen por el orden, aquí todos son importantes. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Maestro, perdón, el licenciado Alfonso Cerquera Martínez, enlace institucional, por ahí está, por favor, también un aplauso para él. El licenciado Félix Javier Malpica Marínez, y secretario municipal. Como parte del honorable Cabildo, se encuentra Xochitl Teposlan Palacio Regidora. Siempre me están diciendo, ¿Ese se dice, no? Xochitl. ¿Sí está bien? Perfecto. Y luego me están echando carril, pero bueno, ahí está. Juliana Trujillo Chávez, regidora. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Cristian Rueda Rosas, regidor. El prego llevabil, Salma Barrera, regidor. Rafael Rosales Corona, regidor. Maestra Carmen Genis Sánchez, regidora. Braulio Oliva Hernández, regidor. Se encuentra con nosotros, por supuesto, Sandra López Hernández Ordoñez, jefa del departamento de inclusión, equidad y educación inicial. En representación, el licenciado, Mañazón Salgado de la Paz, director. Ahora tenemos dos conductores, por ahí se me pasa alguien, Miguel. Bueno, pero bueno, seguimos saludando, por supuesto, esta tarde, al licenciado Sergio Israel González Macedo, director general de registro civil del estado de Morelos. Gracias por estar con nosotros. Contamos con la presencia de María Lilian Jiménez Chepetla, supervisora de la zona número tres. Licenciada Churruet Arias Morales, jefa del departamento de servicios regionales en Guaulia. En representación de Belén Montes de la Maestra, Belén Montes de Oca, directora de Educación Elemental del IBIEN, se encuentra con nosotros, la maestra Guillermina Arias Hernández. La licenciada Yuritza Irene Barrera López, directora del CADI, Eva Zámano. ¡Bravo! Y como dice el presidente, ahí trae porra, trae porra, trae porra. Gracias, como nuestra anfitriona, muchísimas gracias. Y a todo su equipo, efectivamente, a todo el personal docente que nos ha recibido, le vamos a dar un fuerte aplauso también a todas ellas, todos ellos, todo su equipo, del CADI, Eva Zámano. Se encuentra también con nosotros la licenciada, perdón, la maestra Paola Aragonja, y coordinadora de estancias infantiles, muchas gracias por estar con nosotros. La licenciada, Ince Anel Tapia Sánchez, directora general del DIF Coautla. Por supuesto, en todos estos meses, de verdad, en cuerpo y alma, que todo quedara como está esta tarde. la doctora, honoris causa, Araceli García Garnica, presidenta del sistema municipal del DIF Coautla. Señor presidente, ahora le voy a decir al revés, y a su lado, su distinguido esposo. Pero antes, señor presidente, estaban por aquí comentando, Jessica Manzanares Barreto, está con nosotros, presidente del DIF, Sacualpan, gracias, perdón. Perdón, perdón. Todos son importantes, efectivamente, tienen una sonrisa grande, espectacular, y ahora sí, señor presidente, a su lado, su distinguido esposo. El presidente municipal, constitucional, de la heroica, histórica ciudad de Coquilomorelos, el arquitecto, Rodrigo Luis Aramundo López. Y obviamente, a los arquitectos, diseñadores, pintores, los que barren, los que suben, los que cargan, todos los que han hecho, por supuesto, presente, que todo esto luzca, espectacular. Muchísimas gracias, el aplauso, es precisamente para todos ellos, los que han intervenido, en la creación, de este centro de batida, en la creación. A continuación, le pedimos, amablemente, a la doctora, honoris causa, a la señora García Garnica, presidente del sistema DIF, este mensaje, por favor, se nos hace el honor, de darnos este mensaje, oficial, para todos los presentes, en esta tarde. Muchas gracias. Buenas tardes, a todas y a todos. ¿Qué es lo que queremos, para nuestros hijos? ¿Y qué son nuestros hijos, para nosotras las madres? Conciliar la vida familiar, con la vida laboral, no es tan, no es tarea fácil. Las madres que hemos compaginado nuestro trabajo, con el cuidado de los hijos, del esposo, o de la familia, sabemos que es una vida complicada. Sabemos que en los primeros años, dejar a nuestros hijos, al cuidado de otras personas, nos causa preocupación, dolor, y la pena, de no estar permanentemente al cuidado, porque tenemos que trabajar. Quisiéramos que las maestras, y las personas que atienden a nuestros hijos, sean como nosotras, como madres, por díganles lo mejor, los cuidados, las atenciones, y sobre todo, el amor que sentimos por los hijos. ¿Qué podemos decir de nuestros hijos? Que son los más preciados, que merecen las mejores atenciones, y cuidados, y que son los más hermosos. Por todo ello, como presidenta del sistema DIF, en Cuauhtla, y como madre, le he pedido a mi esposo, se haga un esfuerzo, para dotar a los centros, de desarrollo infantil, de lo mejor, que podamos en la medida de los posibles, acercándonos al modelo, que las madres de familia, quisieran para sus hijos. Por eso, hoy entregamos, un centro de desarrollo infantil, diferente, con nuevas instalaciones, con espacios limpios, y dignos, modernos, y que tengan todo lo mejor. Tanto, que puedo asegurarles, que una estancia infantil privada, no tiene las instalaciones como estas. El esfuerzo, ha sido grande, como grande la inversión, pero no importa, cuando sabemos, que es para mejorar, las condiciones de vida, de los menores, que recibirán, una mejor atención, y que los preparará, para que tengan una visión diferente, la perspectiva de una vida mejor. Ese es nuestro compromiso, y seguiremos mejorando, y modernizando, los centros de atención infantil, del municipio. Pronto, entregaremos nuevas obras, y pronto, muy pronto, la atención, a las niñas y niños, de estos centros, será de lo mejor. Pero sobre todo, no solo serán las mejores, en instalaciones, y de atenciones, sino serán, centros de servicio, y de muchísimo amor. Muchas felicidades a todos. Y muchas gracias. Muchas gracias. Aplausos, enteras, para terminar eso, yo sé que fue muy largo, pero, en cada vez que lo metíamos, por ejemplo, descargábamos, y esto, adentro estaba hecho, un desastre, todo, pobredos, se cambió, todo, lo que son, este, instalaciones de, hidráulica, sanitaria, electricidad, bueno, eso le tocaba decirlo, a mi marido, pero, yo sé que, se lo estoy diciendo, a mi, coordinadora de CARIX, de verdad, mi respeto, a mi señoras, ya me estoy quedando pelona, o sea, a mi directora, ya le tiembla a mi loco, a mi otra directora, ya no, de verdad que, yo creo que las cosas grandes, y bonitas, se hacen en equipo, y yo quiero reconocer, realmente, que tengo un equipo, extraordinario, un equipo, que no solamente, se dedica a su área, sino cuando ven, que tenemos, otras áreas, que todos nos unimos, y todos ayudamos, a las mises, maestras, de verdad, que muchísimas gracias, por, pues, por estar con toda la disponibilidad, de esto nuevo, que estamos haciendo, porque ahora, si las estamos, a lo mejor, exigiendo un poquito más, en preparación, desde, lo mínimo que, que son primeros auxilios, este, todo lo que es, este, educativo, todas las estamos, poniendo pues al día, con lo mejor, con lo más modernos, con nuevos programas, con nuevos métodos, de aprendizaje, que es lo que yo quiero, yo quiero, que al salir de aquí, o en unos, en dos años, mis niños, porque les digo, mis niños, porque ya estoy enamorada, de cada uno de ellos, porque de verdad, son los más bonitos, puedan concursar, a cualquier nivel, y ganemos, todos los concursos, en los que podamos concursar, esa es mi meta, que sean, que tengan, que salgan, que entren y salgan, de estas instalaciones, y de las demás, que también vamos a inaugurar, el día de mañana, porque, de verdad, que yo no pude, ver esto tan hermoso, y decir, y los demás, no van a esternar también, y volví a hablar con mi esposo, y volví a, a decirle, por favor, te lo pido, abejitas, abejitas, no tener remedio, primera vez, en la vida, 29 años de casados, que mi marido, oigo dos palabras de, tienes razón, nunca me lo había dicho, pero lo llevé a ver, a las instalaciones, y no había por dónde, no había por dónde, tuvimos que cambiarlo de lugar, pero el lugar, quedó, increíble, sé que también, les va a encantar, y los niños, van a entrar, con su misma carita, de felicidad, mucho entusiasmo, y mucho ánimo, después de ver, los dos ya hechos, dije, ¿cómo paraíso no? Y volví a acudir a mi esposo, y le supliqué, que también paraíso, entonces, gracias a Dios, pudimos remodelar, los tres, sí, fue algo muy, muy, muy tenso, porque nos dedicamos, la verdad, también creo que ahí, tengo un poquito yo de tiempo, porque, ay, es que tengo que ver todo, o sea, del piso, la lámpara, el detalle, la inmobiliaria, porque me gusta, que las cosas, que hago, se hagan bien, y que todo mi personal, estemos en el mismo canal, con las ganas, de que reciban lo mejor, de que si se van a hacer las cosas, se hagan bien, bien hechas, bonitas, y de buen gusto, a veces las cosas, pueden contar, pueden costar lo mismo, pueden aparecer, pueden servir para lo mismo, pero importa ese toque, que le des, con tu corazón, y todo lo fuimos escogiendo, con muchísimo amor, y con muchas ganas, de que los niños, de verdad, ya deseo, ver sus caritas al entrar, y digan, wow, mi escuelita, esa va a ser la recompensa, más grande, entonces, los invito, de verdad, a que todos, sobre todo, todas las áreas, que estamos en el municipio, seamos esas personas, esas personas, que queremos ayudar, que queremos cambiar, que queremos dejar, un granito de arena, para mejorar la vida, y sobre todo, de los niñas, de los niñas, y las niñas cómplices, muchísimas gracias, y les agradezco, de todo corazón, de estar aquí, gracias. ¡Adiós! 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 Este es el conocimiento, por supuesto, el concepto, no lo tengo en la lista, el aplauso, para el concepto, el audio, el audio, el audio, el audio, el audio, el audio, a ver, sale brillante, esa es mi voz, ya vi que así la hacen los artistas, pues muchas gracias, así como comenta, la realidad es, de que cuando llegamos, a la administración, y aquí era la presidencia, aquí en conjunto con un cabildo, hablamos y dijimos, nosotros, todos los que pertenecemos a este ayuntamiento, no somos así, no podemos estar, por sobre los niños, por nuestros intereses personales, o pertener una presidencia, o un cabildo, aquí, la sala de cabildos, aquí estaba, y los niños estén, en quién sabe dónde, porque ni siquiera sabíamos, por dónde andaban, porque eran virtuales, todavía, cuando ya no debían de ser virtuales, pero era porque justamente, las instalaciones, de una casa rentada, allá por manantiales, pues no tenían las condiciones, la realidad es, de que justamente, Lieben, no les había dado, esa posibilidad, de dar clases, en esas instalaciones, y tomaron el pretexto, de darlas virtual, pero nosotros, no somos así, somos padres de familia, todos y cada uno, de mis compañeros, en el cabildo, aceptamos irnos, a ver a dónde, porque la realidad, es de que, somos un municipio, itinerante, yo no tengo presidencia, mis compañeros, pues ya van teniendo oficinas, la verdad, es que no hemos completado, también la de todos, varios estén, pues como pueden, pero creo que definimos bien, ahorita habiendo terminado, este trabajo, de estos tres CENIs, y creo que la decisión, fue la correcta, el primero, anteponer a la sociedad, a los niñas, y a los niños, por encima, de nuestros intereses, y sin ningún partido, por supuesto, hemos estado trabajando, de una manera, muy coordinada, hemos logrado hacer, muchos cambios, muy diferentes, creo que la sociedad, ya empezó a ver, eso, que se había perdido, la rencuadro, ese amor por la ciudad, ese cariño por la ciudad, ese empezar a barrer tu calle, pintar tu fachada, el querer empatar, con lo que estamos haciendo, por eso, a pesar de tanta crítica, pues estamos, reconstruyendo, los monumentos históricos, estamos levantando, las cosas abandonadas, como lo fue, y que son las más icónicas, de la ciudad, quien no sabe, donde está, el monumento a la bandera, quien no sabe, donde está el niño artillero, y de ahí nos vamos, bueno, seguimos aquí, con el CELDI, Eva Sámano, que también es parte, importantísima, de la historia, aquí de Coautla, y de ahí, nos seguiremos, con Guadalupita, con el acueducto, etcétera, con esos elementos, de la ciudad de Coautla, no necesariamente históricos, sino los elementos, de la ciudad de Coautla, en el cual, todos hemos vivido, y hemos participado, y ha sido un punto referente, aquí en la ciudad de Coautla, por eso es que, sabemos que estamos, en el camino correcto, tenemos muchos problemas, claro que sí, la inseguridad, es algo increíble, como la tenemos desbocada, pero no amanecimos, ayer así, esta inseguridad, es en base, a generaciones, anteriores a nosotros, en las cuales, dejaron, dejaron ingresar, dejaron entrar, a estas, a estas cápsulas, no, no, células, células, de gente, que no sabe, que nosotros no somos así, que somos una gente buena, que somos gente, con educación, gente honesta, que nos gusta trabajar, nos gusta recibir al turismo, nos gusta atender, y bueno, poco a poco, cuando vayamos rescatando, estos espacios públicos, por eso es que, los hemos colocado, sus nuevos juegos, alumbrado, luminarias, hemos pintado las cachas, hemos arreglado, todo lo que tiene que ver, con estos espacios públicos, porque los tenemos, que tomar, las familias, cuando estemos, las familias, en posesión, de nuestros espacios públicos, no hay acceso, para la delincuencia, por eso también, hemos trabajado mucho, en la cultura, en estos 72 días, que fue todo un, este, como diríamos, licenciado, malpica y cerquera, que querían hacer, todos los días, culturales, cívicos, pero que primero, yo decía, hijo, no sé, todo un trabajal, que ya a la mitad, del bando, pues ya estábamos, todos bien cansados, porque ya no teníamos, todo programado, pero que al final, nos dimos cuenta, de lo que ellos, en su experiencia, nos estaban diciendo, recobremos nuestros espacios públicos, bien lo dijo el licenciado Cerquera, cuando una persona, tiene la música, no puede tener, malos pensamientos, cuando una persona, tiene la cultura, dentro de su corazón, no puede tener, malos pensamientos, entonces, estamos apostando, a esa parte, y no solamente, en esta parte céntrica, o del primer cuadro, de la ciudad, sino ahora, estamos yéndonos, a cada una, de las colonias, con este lunes, Ciudadano, lo que estamos yendo, es además, o más bien, este, bueno, ya le digo que no Ciudadano, realmente es municipio amigo, que no es un municipio amigo, de los lunes, lo que estamos yendo a ver, es directamente, con la gente, qué necesita, qué le hace falta, en qué le podemos ayudar, en qué tenemos que activarnos, como administración, en cuestión de sus documentos, papeles, o en las propias canchas, como les decía, en el cual hemos puesto juegos, para que la niñez, otra vez se reactive, hemos estado dos años, fuera de los parques, fuera del deporte, fuera de, de estar en esta convivencia social, que también es importantísima, y que ahora, lo estamos recorrando, con este juego, aquí instalado, pues imagínense, lo 20 veces más, en los demás, este, parques de la ciudad, así están los niños, necesitados, y requiriendo, todo lo que, lo que, pues se ha perdido, en estos tiempos, y por eso también, vamos a hacer nuestro gran desfile, del 30 de septiembre, porque es muy nuestro, es el Cuauhtl, y por supuesto, queremos, que sea como dice mi esposa, diferente, porque no nos gustan las cosas iguales, nos gusta, ser diferentes, que Cuauhtl sea un Cuauhtl diferente, hemos pedido el apoyo, entre ellos, aquí al esposo, al buen presidente de Zacualpa, y a otros seis presidentes más, que van a traer, su cultura, su tradición, que van a tener, esta incorporación, al desfile, que enaltece, a José María Morelos, y que no tenemos que hacer estatal, tenemos que lograr, que el Estado, y gracias a esto, a nivel nacional, Cuauhtl brille, que Cuauhtl se ubique, en el mapa nacional, porque ya sabemos, mucha gente ya no sabe, en donde está Cuauhtl, pues vamos a hacer, que sepa, que sea referente, en la zona oriente, y referente, en el Estado de Morelos, por eso es que vamos a hacer, este desfile, de la manera en que lo vamos a hacer, grande, estamos esperando, unos 70 mil, asistentes, a que lo vean, y unos, ¿de qué serán? unos 20 mil personas, participando, hemos 18 mil, 19 mil, y también hemos, visto, en esta gran, unión que hemos tenido, con la Sedena, por la seguridad, que le platico, y que, también les quiero platicar eso, porque es muy curioso, cuando, nosotros, ganamos, y fuimos como candidatos, como presidentes electos, ahí al ejército, y le pedíamos ayuda, porque les digo, esto ya lo teníamos, algo nuevo, pedimos ayuda, para que cuidara, que cuidara de nosotros, pues el general, el teniente coronel, me dijo, pues ojalá que tú, si quieras solicitarlo, pues por eso vengo, por eso vengo, dice, no es que necesitas por oficio, pues lo que tenga que hacer, pero vago, es que el presidente, que está, en ese momento el Estado, nunca nos pidió, y por más que le dijimos, él decía que no era necesario, que es más, las fuerzas armadas, se mantuvieran en otro lado, que porque él tenía la seguridad, este, corregida, o lista, ¿no? Pero pues bueno, conclusión, inmediatamente, el día 2, y así fue, de verdad, se ruego la exageración, el 3 exactamente, que fue el lunes, el 3 de enero, mandamos los oficios, a la Guardia Nacional, a la Federación, a la CES, al Ejército, por supuesto, y de ahí es que se han reactivado, estos rondines, y estos cuidados, que se han visto, porque la verdad es que los hemos visto, que están en los diferentes colores de la ciudad, y bueno, en base a este, gran cooperación, esta gran cooperación, que tenemos con ellos, los invitamos también a participar, les explicamos, de qué tiene, esa esencia del desfile, del 30 de septiembre, para los cootleses, que yo no creo, que ninguno de los que están aquí, no hayamos participado, y porque todos hemos participado, de la padrina, en este desfile, de una u otra manera, y que lo hemos disfrutado, todos tenemos una foto, en la casa, ahí con nosotros, y yo, con la bandera, por supuesto, participando en este desfile, y si no, pues viendo algún pariente, algún amigo, que estaban ahí participando, de ahí nos íbamos a la Almeada, o a la Edilda, donde fuera, la verdad es que era, una ciudad, que tenemos que recobrar, y que estoy seguro, que la vamos a recobrar, ahora mucho más grande, pero que también seguimos, siendo gente buena, bueno, pues ellos vienen con un, no como el 2 de mayo, ahora sí vienen con un gran contingente, viene la, lo que es el colegio militar, viene la escuela de enfermería, estamos en espera, que ahora sí, ahora sí que, ojalá quieran y puedan, más bien, en la marina, estamos nada más, por confirmar con ellos, vienen las escuelas de Puebla, ellos gustosos, dijeron, no nos paguen nada, nosotros vamos, pero queremos participar en Puebla, porque también se acuerdan, que cuando venían a Puebla, solamente una de Veracruz, está también en espera, de que le confirmemos, no sé si hay confirmado, pero bueno, por supuesto, el gobierno del estado, por supuesto, los municipios, como les había platicado, que inmediatamente nos apoyaron, dijeron, sí, si estamos con ustedes, estamos con Puebla, queremos participar, y al final, por supuesto, las escuelas icónicas de Puebla, todas, todas las que conocemos, y sabemos de ellas, y al final, las agrupaciones de Chavos, va a ser un desfile muy bonito, aquí los esperaremos, se llaman 30, el 15 de septiembre, pues también vamos a tener, una velada muy bonita, cívico-cultural, a pesar que el 29 es la vera velada, el 9 de septiembre, estará también una vez más, la orquesta y la armónica de la Serena, que les repito, es el tercer lugar, en donde vienen a nivel nacional, no salen a cualquier lado, y por supuesto, estuvieron dispuestos a apoyarlos, van a estar aquí, son 80 músicos en escena, el mariachi, pues ya serían casi 100, en los cuales ya la disfrutamos, y vienen una vez más, a participar con nosotros, y el 15, ahora sí, desde las 4 de la tarde, en la Alameda, tendremos ahí, primero, artistas de aquí de Cuauhtémoc, que también los tenemos que apoyar, en diferentes géneros, vamos a estar ahí trabajando, hasta las 11 de la noche, que será el grito, que será de manera espectacular, pero voy a dar yo, entonces, y por supuesto, aquí el robo de mi camino, estamos invitando a los ciudadanos municipales, para que también participen, y sea una gran fiesta, aquí al centro de la ciudad, y de ahí, pues ya tendremos, después del grito, y todo esto, tendremos una verbena popular, para toda la gente, todas nuestras picaditas, nuestras tostadas, nuestros tacos, nuestros pozole, pozole, porque ahora se me quiso pozole, eso no, pero bueno, otra vez, sentó conmigo, y la convenció, entonces, y al final, tendremos, a un artista, agresado de la academia, de la primera generación, el señor Raúl Sandoval, que también es, es música vernácula, muy bonita, ahí vamos a estar disfrutando, una gran noche, segura, una gran noche, de diversión, una gran noche, de cultura, y estoy seguro, que una gran noche, de convivencia, así que los esperamos, en estas festividades, de septiembre, y pues muchísimas gracias, gracias por asistir, por tenerle confianza, a este gobierno, que lo que estamos haciendo, y queremos seguir haciendo, es simplemente trabajando, dar tres años de servicio, a la comunidad, que tanto nos ha dado, en esta vida, que llevamos aquí, ya de 50 años, en la ciudad de Coahuila, ambos, 28 años de casado, 10 de, 5 de novios, 5 de conocidos, por aquí tenemos, varios amigos, de la preparatoria, que también, estamos acá, nos conocemos, en tercero de secundaria, ella me invitó, en el cine, en el doble 70, una paleta, un poco, bueno, y no saben, ha sido la paleta, un poco más cara, de esto, pero, la más contenta, así que, muchísimas gracias, 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 hemos disfrutado la mañanera, ahora la vesco el tina, más de cabello, también, una gran amiga, Alicia Padrón, maestra Alicia Padrón, fundadora del Centro Educativo Cumbre, gracias, por estar con nosotros, muchas gracias, siempre, invitados a todos especiales, ahora, antes de, porque ya algunos, ya le están echando ojitos, aquí a los bocadillos, para iniciar con la convivencia, en esta tarde, en esta, una tarde efesiva, veremos, a continuación, la presentación, del video oficial, de este centro, en el referido infantil, adelante, atención, buenas tardes, infancias felices, mágicas, infancias felices, mágicas, llenas de amor, y apoyo, eso merecen todas las niñas, y los niños de Coautla, que, ¿qué pasa por la cabeza, de las personas, que atentan, contra sus derechos, y su libre desarrollo, cómo pudieron descuidar, tanto, un espacio, tan importante, para la infancia, de nuestro municipio, la educación, la educación, de las niñas y niños, no es un juego, cuando comenzamos, a gestionar, la renovación, del Cádiz, Eva Sámano, encontramos, terribles condiciones, no sólo, se trataba, de las grietas, y daños, ocasionados, por el terremoto, de 2017, situación, por la que, se desalojó, a los alumnos, hace ya, cinco años, para llevarlos, a una zona, de riesgo, también, áreas, inhabitables, paredes, descarapeladas, y rotas, no, inhumedad, en todas, las habitaciones, un pequeño, jardín, descuidado, y sucio, un patio, deteriorado, no se podía, hablar de espacios, seguros, porque a cada paso, encontramos, defectos, que podrían, lastimar, a nuestros niños, iluminación, apropiada, inexistente, salones, para aprender, reducidos, incómodos, y tristes, inclusión, sin tomarse en cuenta, alegría, pisos rotos, baños deteriorados, cero, espacios de juego, entre cientos, de problemas, había mucho, por hacer, y, pero, ¡Gracias! 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 Primero que nada, pues agradecerle al maestro Yacín, darme la oportunidad, mando saludar a todos ustedes. Hoy fue un día muy pesado en el nivel, es el retorno de clases, de secundarias, primarias y centros de atención infantil. Entonces es un trabajo arduo que ahorita tiene el director general, sin embargo no podía dejar pasar. Y la verdad se lo agradezco, porque yo amo educación inicial y soy la responsable de ese nivel. Entonces sí me es muy grato, y la verdad usted dijo algo muy cierto, dice que envió los intereses del niño y efectivamente lo levanta la Constitución. El interés superior del niño sobre todo. Y esto se nota aquí en Cuauhtémoc. Muchísimas gracias por darle a los niños de... Muchas gracias. Muchas gracias. 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 El ir a los espacios seguros, el estar unidos y decía también, la doctora comentaba, a mí me gusta que fuera un lugar de amor. Y efectivamente educación es eso, sostenimiento afectivo y vínculo amoroso. Entonces es algo muy importante y que muchas personas desconocen. Y que todavía no sabemos qué es educación inicial. Y educación inicial ya es parte de educación básica y ya está dentro del tercer artículo constitucional y es obligatorio por parte del Estado brindar esos espacios. Y yo creo que tienen un gobierno, un presidente municipal, bueno, ha ido un poquito con una doctora, ¿verdad? Pero que está brindando esos espacios y sobre todo en beneficio de los niños. Hablaban de inclusión, hablaban efectivamente, también soy la jefa del departamento de inclusión y equidad. Y es algo que se está luchando. La educación inicial va creciendo y tenemos mucho trabajo por delante. Y ojalá hay los padres de familia que estén aquí disfrutando lo que lograron, que su presidente se ocupó, se preocupó y se ocupó para darles un servicio y brindarles un servicio de calidad, pues lo puedan esparcir. Porque eso es educación inicial. Ya está la política de educación inicial a nivel nacional y es algo que demanda, que se otorgue de manera equitativa y equivalente a cualquier niño de 0 a 3 años, en los espacios que sean. Y yo creo que tienen un presidente comprometido, ya después hablaremos, si quieren un CKP, también son los otros comentarios y atención para la primera infancia. Y son los otros comentarios para la primera infancia, donde se acompañan la crianza compartida con los padres y se les brinda una alimentación. Entonces, viene creciendo, van iniciando muchísimas felicidades. No me voy a cansar de decirlo, me voy muy contenta. Le voy a decir a mi director general, qué bueno que está usted ocupado hoy día de hoy. Porque me fue muy grato el ver, y créanme que a mí me llena el ver la cara de los niños, diría la doctora, pero también el ver la satisfacción de la doctora, del presidente municipal y de todos los invitados al ver lo bonito que quedó. Pero no tanto en lo bonito, sino que se preocuparan en lo más importante que es la seguridad, y que también es un derecho de menos. Y aquí tienen un espacio seguro y digno, que se están preocupando las autoridades, de que los niños de aquí de Cuautla, y ojalá y así tengamos ya en todos los municipios, invitando también a Cuautla, y que tengamos centros de atención infantil de esta calidad. Muchísimas felicidades, y de parte, no se enoje con mi director general, hoy de verdad no pudo asistir, pero está su servidora, y créanme que el nivel de educación inicial es el nivel más sensible y vulnerable de nuestro sistema, pero para su servidora y para los demás, y es lo que vamos a tratar de concientizar a la gente, que es un servicio de calidad, un sostenimiento afectivo, y evitar lo que decía el presidente municipal, esas células o esas células que van naciendo, que están en contra, haciendo un niño creciendo entre amor, juego, y con vínculos fuertes por las familias y todos los agentes educativos que estén aquí, pues yo creo que vamos a tener gente de 10. Entonces, muchísimas felicidades, y gracias por darme la oportunidad de expresarme. Gracias. 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 Antes de finalizar, alguien más quiere tomar la palabra, aprovechando a esta Alicia Padrón, fundadora del Centro Educativo Cumbres, un aplauso para ella, por favor. Gracias. Gracias. Hola. Buenas tardes a todos, a lo mejor muchos inmoviles, a nosotros no. De verdad que me siento muy orgullosa por haber sido invitada especial, de verdad, a todos los amigos, a todos los padres, amigos de toda la vida. Me siento muy emocionada, yo soy generadora de muchos niños que crean, entre sí y crecieron con una formación sólida, y soy testigo sobre todo de lo que, la calidad humana de las personas que están aquí enfrente de este municipio de Pautra, y la verdad que, aunque como amigos ya no nos vemos, como padres, de verdad que pido a Dios todos los días que los proteja desde el día, porque su corazón es tan grande, y lo único que desean es dar lo mejor. Creo que si algo nos tenemos en común, es que cuando hacemos algo, lo hacemos con las manos llenas y con el corazón. Y algo que caracteriza a mi comadre y a mi padre de Céline, es ese amor por la gente, por la gente que ayuda y que se da, y la gente de Pautra, ¿sí? Yo estoy aquí para poder apoyarla, sobre todo en este proyecto Terno Mosa, que hoy lo veo concluido y de verdad que no lo creo, o sea, es algo... Sé que a mi comadre le gustan las cosas bien, bien hechas siempre, así sean las más pequeñitas, esto, me decía, es que va a quedar muy... De verdad, no hay palabras para decirlo, y sé que yo estoy siendo invitada de ella para poder apoyar ahora el compromiso de todo el personal, pues es grande, es fuerte, porque finalmente esto es algo, un regalo para ustedes. Yo como directora lo puedo decir, creo que hay alguien que ama tanto a los niños, y miren que lo vi porque fue cómplice de... Yo vi durante 10 años crecer a los niños, a mis hijos y a sus hijos, fue cómplice de ver a esa mamá y a ese papá en el entregado, siempre dando lo mejor, y sé que ella cuidó cada parte. Esta parte de inclusión, obviamente me toca decirla, soy una mamá de un niño especial, y definitivamente en ella no le cabe la menor duda de que sabe lo que se necesita, de que sabe lo que siente una mamá, porque lo tiene cerca y ha visto la situación. De alguna manera, quiero decirles que, como les decía hace ratito, retomo el tema, creo que teniendo una directora de Sendy es tan preparada, es una bendición, teniendo directoras aquí en esta Sendy de Basama, no conozco a todos los demás, pero yo tengo la oportunidad, porque creo que si en mí está poderles transmitir que cuando se les entrega este compromiso, es para realmente entregarse con todo. A veces tenemos estructuras que nos cuesta trabajo cambiar como maestros, pero efectivamente, para ser un mejor coagula, como dice mi comuna Rodrigo, o sea, esto es de años, pero todo está en la familia, o sea, si nosotros como familia recibimos ese apoyo, si nosotros como maestros somos su segundo hogar, podemos dar ese valor, podemos transmitir ese valor, esto va a ser algo, una semilla, de verdad, que va a impactar en contra, yo sé que de verdad que lo hacen con todo el corazón, y es una bendición. Ahora que escucho que no nada más es este, que son tres, y que después vienen los demás que están aquí solicitando, la directora, la maestra, la coordinadora, el representante, el profesor, realmente me emociona saberlo. Yo estoy aquí, maestra, digo ya, la tendrá por aquí para conocerme personalmente y poderles transmitir algo de mi experiencia, no escucha, pero creo que considero que algo que me cae, pero dices que en la mano por los niños como mi comadre, y creo que si esto lo están haciendo, porque es buscar recursos, uno no tiene ni idea de una reconstrucción de una casa así. A mí me tocó venir como directora a Juntas, y de verdad decía, ¿cómo puede estar así, no? O sea, y después ahora que veo las fotos, creo que después de la Lleguerense, más y más por muchos años, y de verdad que creo que, pues no nos toca como maestras el tipo de trabajo que van a estar aquí, pues ser muy vejecidas, cuidarlo, y sobre todo alimentar la parte de poder prepararse para dar lo mejor a los niños. Sí, o sea, creo que este compromiso es muy grande, pero creo que es un regalo también para ustedes. Trabajar en un lugar así que te da esta tranquilidad de que estás seguro, de que tus niños que van a entrar no van a estar seguros, ahora nos toca y les toca, y con usted lo mejor puedo compartir parte de lo mío, y será un honor, de verdad, será un honor poder apoyarte en todo lo que se pueda. Se da lo mejor para los niños, es algo que les corresponde. Y los papás, digo, ¿qué les puedo decir, papás? Van a ser, saben, saben, que así como ven esta parte física, adentro hay mucho para dar. Muchas gracias, Juan, de verdad, de verdad, siempre te has mirado, porque cuando dices algo, no te cansas, y lo veo, porque me ha tocado ver las pláticas, a mi compadre, y de verdad, hasta que lo hace, y le gustan las cosas bien. Jamás, si algo que conozco de ella, es que se da con el alma, y se puede quitar los zapatos por el otro, ¿sí? Gracias a todos por confiar, y por estar aquí, y de verdad, felicidades nuevamente, compadre, compadre, de verdad que, me siento muy bendecida y honrada, por ser parte de su vida. Y de esto, muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, 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 para que la puedan compartir, por supuesto. Estamos listos, damas y caballeros, al nombre del sistema BID municipal, por supuesto, del honorable Ayuntamiento de Cotla, les agradecemos su presencia a todos, les deseamos una excelente tarde, enhorabuena, y el aplauso es para todos los niños, niñas, hermanos de la familia, de este centro de la familia. Muchísimas gracias, sean felices, gracias. 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 Gracias.